¡Vimos! ¡Pensé lo que hicisteis verano! Que no sabe lo que es la sal de la vida. Pues eso, las crees muy buenas, a mí me van genial. ¿Son tan buenas como el veranete, quizá? Chocolate caliente, hasta pasta de dientes, por favor. Y ya paso, no voy a seguir más este juego de decirte ponme un cóctel y que me des otra cosa que no tiene nada que ver. Pues te lo tomas tú solo, he dicho. ¿Eso ha ocurrido? Sí, es un programa en directo, se dicen muchas cosas, sí. Media hora siempre. Le llamo por teléfono y digo, estoy llegando y tengo un pie todavía en la ducha. Me lo he ganado, pero no es un programa en directo. Que si me ha visto el sujetador, yo ya me voy a tener que ir a casa. Y que no, Berta. Que nos traerá muchas cosas hoy también, ¿no? Hoy traigo un poco de indigestión.